¿De frente? ¡Esp잡a la fuerza ahí! ¡Esp잡a la fuerza! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí con el brazo! ¡Chorro! Ya vi la guardia, vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar. Agarra el pie, agarra los brazos, no estamos usando las manos. Este agarre no va a ir, el derecho no va a ir. Controla tus manos. Controla ahí, que la otra ya está. En la manga. Rompe ese agarre de ahí, rompe ese agarre de ahí, de tu pierna, de tu pierna, rompelo. No estaba haciendo cajo, chaval. Rompe ese agarre de ahí. No podemos cerrar mucho, Italia. Está ganando por una ventaja. Este agarre de tu pantalón, no me gusta, rompelo, rompelo. Este agarre de rostro, chaval, de tu pantalón. Eso. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Cuidado ahí, no tiene que parar. Vamos. Vamos, Charly, vamos. 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 Dos minutos, cuatro. Seis minutos. ¿Cuántos son? Sí. Seis minutos, por favor. No haga fuerza ahí, dale. No haga fuerza. ¡Viva! ¡Viva! Aguas ahí, eso, las dos manos por adentro La cabeza supera, ahí, saca un poquito este gancho ahí, vamos, este gancho, pierna para acá, supera derecha Ahí, vamos, apasta la cabeza Aguas de triángulo Las dos por adentro, las dos por afuera, Charlie Ahí está, cerca No, no, Charlie, aquí, presiona acá, lateral Ahí, ahí, para el lado, para el lado Controla su cabeza, controla el guía ya Ahí, hay que pasar esa guardia, Charlie, vamos a pasar, para otro lado, para otro lado Grinca, grinca Grincando, eso Grinca, 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 grinca!, ¡Eeeeh! ¡Buena! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Controlando bien! ¡Siéntala bien! ¡Siéntala bien! ¡Con calma! ¡Vamos! ¡Conte sentas bien! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Bien!